Una polémica quedó desatada en el seno del ayuntamiento de Huaquechula por la serie de presuntas amenazas vía redes sociales del tesorero de Gustavo Sánchez hacia elementos de la policía local. En respuesta, el funcionario se deslindó argumentando que hackearon su cuenta de WhatsApp y, en consecuencia, la usaron de manera ilegal lanzando ese tipo de mensajes. Trascendió la denuncia de algunos uniformados sobre la posibilidad de retenerles parte de sus pagos quincenales bajo el argumento de no cumplir cabalmente con su trabajo. Hackean cuenta de WhatsApp del tesorero del ayuntamiento de Huaquechula para extorsionar a personas cercanas y contactos del teléfono celular del propietario, dijo una fuente de la comuna consultada al respecto. Adelantó el afectado procederá legalmente para que las autoridades encargadas de impartir justicia den con el responsable de hacer mal uso de dicha aplicación personal y sea o sean castigados con todo el peso de la ley. Finalmente, lanzaron un exhorto para hacer caso omiso de cualquier mensaje o llamada del número telefónico 244-1185-365, que corresponde a la línea intervenida. Reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.